A ver con el adelanto de elecciones. Estamos con Mesías Guevara, presidente de Acción Popular. Señor Guevara, ¿cómo estás? Y lo digo con un poco de duda, ¿por qué? Porque hoy hemos visto una serie de comunicados donde incluso desconocen su calidad de presidente del Partido de la Lampa. ¿Cómo estás? Muy buena noche, gracias por la oportunidad. Mira, lo que viene pasando en el partido ya es algo de algo seis años atrás. Lamentablemente es una crisis institucional que no hemos podido hasta hoy resolver. Lo que sucede es que los secretarios generales que han salido elegidos no han sido reconocidos por el Jurado Nacional de Elecciones. Y eso dificulta que se convoque a un congreso eleccionario para que en ese congreso eleccionario puedan elegir al sucesor del presidente y vicepresidenta, en este caso, Mesías Guevara y Berta Arroyo de Alba. Mientras ello ocurra, nosotros seguimos al frente del partido. Fíjate que para que los congresistas actuales que hoy me desconocen, para que ellos puedan haber sido elegidos en este último proceso electoral, mi persona tuvo la facultad y convocar a los plenarios para que en esos plenarios puedan aprobarse los reglamentos para que ellos puedan ser elegidos. Entonces, por lo tanto, yo lo veo como algo anecdótico, yo lo veo como algo que ellos simplemente están con una rabieta, porque ellos parten de una premisa equivocada. ¿Ellos creen que yo hoy he ido al Palacio de Gobierno a hablar por ellos? No. Yo me he ido a hablar hoy en representación del partido para hablar por el comité político, del cual soy miembro y presido. Y precisamente, me he ido a entregarle la presidencia a este comunicado, donde incluso en el primer punto nosotros decimos que delindamos públicamente del accionario de la bancada. Por lo tanto, no es coherente y no es lógico que yo haya ido a hablar por ellos. Por eso aclaro públicamente a los señores congresistas que yo no he ido a hablar por ellos, sino por el partido y por el comité político. Pero ahí tenemos un grave problema de representatividad, no solo en Acción Popular, pero se siente, digamos, el problema más agudo en Acción Popular, porque no hay representatividad entre el partido y la bancada. Entonces, claro, usted va a hablar por el partido, pero finalmente las decisiones políticas, lo que tenemos que resolver ahora, se van a tomar en el Congreso de la República y las va a tomar la bancada de Acción Popular. Entonces, usted tiene una posición y la bancada tiene otra posición. Es cierto, fíjate que eso yo nunca lo he negado. Además, sería ingenuo e irresponsable hacer esa negación cuando es una triste realidad. Es una triste realidad que vivimos todo el sistema político electoral, que tú mismo estás diciendo falta representatividad y mi partido no escapa a eso. Por eso, a través del Comité Nacional Electoral se está convocando un proceso electoral que esperemos que cumpla los protocolos electorales para que el jurado nacional de la elección así lo reconozca. Y de esa manera, ya vayamos con un partido ceneado ante alguna posible elección. ¿Y cómo evalúa la actuación de la bancada de Acción Popular? Que, a ver, también no es unitaria. Dentro de la propia bancada hay posiciones como la del congresista Luis Aragón, que está totalmente a favor, sin condiciones del adelanto de elecciones. Y la posición del congresista Ilich López, por ejemplo, que ha estado en contra del adelanto de elecciones y que más bien plantea que esto se va a 2024, que se queden hasta el 2026. ¿Cómo evalúa el accionar de la bancada de Acción Popular en medio de esta crisis social? La bancada de mi partido, lamentablemente, hay que decirlo, ha perdido el rumbo. Está desorientada. Está desubicada. Ellos están confundiendo que en la Constitución hay un artículo donde dicen que el congresista no está sujeto a mandato imperativo. Y porque el congresista no está sujeto a mandato imperativo, ellos creen que pueden hacer y deshacer a su libre albedrío, no viendo la realidad política más allá de lo que pueda pensar el comité político y el partido en su conjunto. Ellos están actuando a su libre albedrío y nos están poniendo mochilas muy pesadas. Por eso, en mi calidad de dirigente del partido y miembro del comité político, yo tengo la obligación, Omar, de salir a decir públicamente al pueblo peruano, oye, un momentito, es una cosa es la bancada, otra cosa es el partido, por más que estemos estrechamente alinados. Difícil pedirle la ciudadanía que haga esa disociación. Y ahí le pregunto, ¿el accionar de la bancada de Acción Popular está dañando al partido? Son mochilas pesadas que nos han puesto, es el anterior y el anterior, que fíjate que, por ejemplo, esta crisis que hoy vive el país, no es de ahora, esta crisis empezó el 28 de julio del 2016, cuando en ese entonces empezó la narrativa del fraude. En ese entonces no tenían argumento para utilizar el adjetivo de comunista y de terruqueo, porque estaba como presidente pero Pablo Kuczynski, pero sin embargo, con esa narrativa del fraude, trajeron abajo a ese gobierno, trayendo todas las consecuencias que hoy estamos viviendo, censuraron, por ejemplo, a Jaime Saavedra, un brillante profesional, a propio Fernando Zábala. Por lo tanto, esa crisis no viene de hoy, se vive de antes. Pero es interesante, porque por ahí creo que va más bien la crisis que tenemos hoy en día, la crisis de representatividad, y tiene que ver con eso, con un partido político histórico, como es Acción Popular, que está, y perdónenme el adjetivo, que está en la ruina prácticamente. Fíjate que nosotros como partido, los que venimos del partido de verdad, fíjate que yo soy uno de los dirigentes, que yo me puedo apreciar que vengo desde la juventud, por no decir del vientre de mi madre, hasta hoy el único partido. No soy como un, ahora el vocero actual que sale ahí a negar mi representativa cuando apenas ha llegado un año del partido, que ni conoce nada del partido. ¿A quién se refiere? No, a Riola creo que ni lo conocemos en el partido, discúlpame que sea duro, pero en el partido... No, perdónenme, esto es muy importante. Ni lo conocemos. Es decir, el actual vocero de la bancada de Acción Popular es un desconocido dentro del partido de Acción Popular. Dentro del partido, ¿cómo llega? Llega precisamente por esa manipulación de los votos, porque él representa a un sector de ATE, donde estaba el exalcalde Cuellar, donde generaron un bolsón electoral, y con ese bolsón electoral se fueron a una elección interna, e incluso ganó el número uno, desplazando a brillantes correligionarios con una gran tradición. Esos son los temas que lamentablemente nos llevan a la crisis actual, que desconocen la tradición del partido, que conocen la historia del partido, y salen a hablar y actuar como están haciendo. Y a veces, de parte, sobre todo de los congresistas en los últimos días que no quieren el adelanto de elecciones, escuchamos decir, bueno, pues no se le puede... Cada vez que el pueblo quiera, no es que vamos a estar volviendo a tirar la baraja, porque finalmente el pueblo ya eligió y es lo que hay. Pero el problema tiene que ver con la oferta que le dan a la población para elegir. Y esa es responsabilidad de los partidos políticos. Estoy plenamente de acuerdo. Incluso yo noto en estas afirmaciones una incoherencia. Incluso ellos mismos se están autoflagelando, porque al final, aplicando la lógica, ellos están autodenominándose como personas incapaces y no representativas, lo cual dice, hoy por si acaso tú eres responsable de haber elegido a mí, de haberme elegido. Eso es lo que están diciendo ellos. O sea, ni cuentas se dan lo que están diciendo. Y por supuesto, suscribo lo que manifiestas en el sentido de que la oferta sale de los partidos políticos y es ahí donde debemos hacer un gran trabajo. Parece un tema menor, quizá lo que le voy a preguntar, un tema más, digamos, de imagen, pero creo que termina haciéndole mucho daño al Parlamento y a los congresistas. Esta semana escuchábamos a la expresidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, cuando se le pregunta sobre el tema de los pasajes de avión, que se ha venido siendo cuestionado desde el domingo. Y ella dice que los congresistas pues tienen 48 pasajes al año y no tienen que rendirle cuentas a nadie. Y estamos hablando de funcionarios públicos. Usted ha sido gobernador regional de Cajamarca y congresista, ha sido funcionario público. ¿Qué opina de una declaración de este tipo? Ahí creo que falta más explicar más cosas. Por ejemplo, en primer lugar, el congresista representa a la nación. Si bien es cierto, es elegido a través de un distrito electoral múltiple, pero no quita que seas representante de la nación. Eso te faculta que viajes por todo el Perú. Pero esos viajes tienen que ser oficiales. Esos viajes no tienen que ser personales. Esos viajes no tienen que ser para irte de vacaciones. Yo veía que una congresista se metió a Cajamarca a hablar de Cajamarca. ¿Por qué habla de Cajamarca? Rosángela Barbarán de Fuerza Popular. Decía y me atacaba. Yo ya había dejado ser gobernador que Cajamarca no gasta lo que tiene. Y esta señora ¿por qué habla de Cajamarca? Y la semana pasada sale o esta semana sale de que la señora se va a vacacionar a Cajamarca o a ver a su esposo a Cajamarca. Por lo tanto, son señales, son mensajes que lamentablemente, Omar, no estamos a la altura de toda la clase política en esos momentos. Yo soy honesto. Yo me critico y me critico de que la clase política actual no estamos a la altura de las circunstancias que el Perú necesita. Y para entrar un poco ya a la reunión con la presidenta de Inábalo Arte, ¿no? Ella lo invita directamente a usted porque entiendo lo reconoce en su calidad de presidente de la Acción Popular. Lo que pasa, Omar, que si tú pones mi DNI en el ROP, salgo ahí todo en mi historial, no faltan algunos cargos todavía, sale en mi historial en la que ahí sale cuándo fui elegido como presidente del partido, pero no dice cuándo ha finalizado. Claro, si tú ingresas a otro, seguramente saldrá, pero ahí sale mi nombre como presidente del partido que no tiene fin, o sea, que no ha concluido todavía. Y en virtud de eso seguramente me han invitado. Ojo, que quede claro que yo no he pedido que me inviten. Ellos me han invitado. ¿Y por qué fue solo? Porque en los otros casos hemos visto que... Yo sí coordiné con dos correligionarios que no vale la pena decir sus nombres, por eso cuando Víctor Andrés lo vi hace un momento le digo, sí invité, claro, a ti no te he invitado porque no quise invitarte, pues. No, mentira, mentira. No, mentira, no, Víctor Andrés es mi amigo. No, pero así le dije de que sí se ha invitado a otros correligionarios, pero que lamentablemente por temas personales no pudieron acceder, pero sí se hizo la invitación. Yo los esperé, incluso estaban las sillas ubicadas, que al final le mandaron un mensaje que no podían llegar, ¿no? O quizá porque no querían salir en la foto con usted o con la presidenta Boluarte. No, fíjate que en estos momentos tal como está la política encrispada, puede ser lo que tú manifiestas. Pero yo no quiero hacer esa afirmación, pero sí creo que las circunstancias actuales son muy difíciles que vive en nuestro país y tenemos que delogar, por ejemplo, entrando al tema, yo le he dicho a la señora, le he sugerido, perdón, a la presidenta de la República que reanude la sesión que quedó truncada el 9 de enero. El 9 de enero se levantó abruptamente la sesión cuando el señor gobernador de Puno informó sobre los fallecimientos que habían ocurrido en su región. Entonces, de ahí se suspendió y hasta ahora no se ha reanudado. Por lo tanto, le he hecho esa petición a la señora presidenta que reanude ese diálogo porque ahí estamos todos, las fuerzas políticas, están los gremios políticos, empresariales y religiosos y también los colegios profesionales. Pero en concreto, además de ese pedido de reanudar justamente un espacio de diálogo, ¿qué acciones se deben plantear en lo inmediato? ¿Qué es lo que habló? ¿Cuáles eran las preocupaciones de la presidenta Boluarte? ¿Fue una conversación para escuchar o para decir de parte de la presidenta? Bueno, en mi caso ha sido una bidireccional. Hemos hablado mutuamente, hemos dado nuestros pareceres, incluso un momento que se le dijo o le dije de que si el Congreso está intransigente que no quieren adelanto de elecciones, simplemente la única salida que le queda es que renuncie. Y se lo ha dicho. Además, en este comunicado del Comité Político, fíjate que además este comunicado es bueno precisar que lo firma Berta Arroyo de Alba, senadora y vicepresidenta del partido, Luis Enrique Galvez de La Puente, Víctor Andrés, propio Víctor Andrés García Belaunde, Alberto Velarde y mi persona, y eso también se le ha dicho a la presidenta que el sentir del Comité Político es que si no hay una salida de parte del Congreso, ella debe renunciar. A ver, y eso es un punto importante porque entiendo que otros partidos ni siquiera lo han visto como posibilidad de eventual renuncia. Cuando usted le planteó esto, le dijo, bueno, si el Congreso no se pone de acuerdo, hay un camino todavía, la renuncia de usted que va a gatillar todo el proceso. ¿Qué le dijo ella? Bueno, lo que dijo la presidenta de la República, sin lugar a dudas, no respondió de manera clara, directa. Lo único que manifestó fue que esa decisión no le tocaba a ella hacerlo, sino soltaba la responsabilidad al Congreso de la República. Pero si está en su decisión renunciar, ¿no? Correcto, y se lo ha dicho y además este documento se lo he dejado, incluso además acá está la firma de recibido del Palacio de Gobierno, por eso vuelvo a repetir, Omar, yo no he ido en representación de los congresistas, además ni me interesan que lo que piensen o que digan estos señores, pero sí me he ido en representación del partido del Comité Político. Y los ministros que estaban en ese momento, entiendo que estaba el ministro de Justicia Edgar Tello y Gervasi, Canciller. Bueno, ahí también al respecto yo les sugerí, por ejemplo, de que convoque al Consejo de Estado, porque es importantísimo que convoque al Consejo de Estado porque hay medidas que el Poder Judicial está tomando, como por ejemplo ayer ha ordenado la prisión preventiva por 30 meses de la señora Yanet por recolectar dinero, 1.990 soles creo. Yanet Navarro. Yanet Navarro y lo cual se ve, la población lo ve como una incoherencia porque hay otras organizaciones que están... Pero ojo señor Guevara que también hay un audio y lo pasamos acá la semana pasada donde la señora Navarro que es amiga del expresidente Castillo se le escucha decir que ella tiene detenido a dos policías. Entonces, eso es bastante grave. No, está bien. Fíjate que eso es que se investigue, pero no llevarle 30 meses por... O sea, que eso no se dice, se dice solamente por haber recaudado dinero. Por eso también se le ha sugerido a la señora Presidenta de que active todos los diálogos, todos los mecanismos de diálogo y que active el tema de escucha. Hay que escuchar al pueblo. Por ejemplo, ella misma tiene que a través del servicio de inteligencia ver un servicio de inteligencia muy bien hecho, lo cual no debemos llegar a generalizar, que lamentablemente se para generalizando todo. ¿Le preocupa el talante democrático del gobierno de Boluarte a partir de estas manifestaciones? Sí, me preocupa y también le he manifestado porque ellos están pensando, parten de la premisa de que los manifestantes van a cansarse, es decir, que no van a continuar con las protestas. Yo le he dicho que tenga mucho cuidado porque ya se encendió la pólvora, el reguero sigue encendido. ¿Eso que usted me acaba de decir es algo que usted cree o es algo que salió en la conversación, que ellos esperan que los manifestantes se cansen? Me manifestó que eso otra bancada le han dicho. ¿Que se van a cansar? Se van a cansar, han dicho que no, que tenga cuidado, que la Macronorte se va a encender. ¿Y dijo que bancada le hizo eso? Creo que la mañana ha estado con Avanza País, creo que por ahí vienen los tiros empresarios. Que está pidiendo amnistía para policías y miembros de las Fuerzas Armadas. Pedir eso ya significa que estás aceptando la culpabilidad de los policías y de los miembros de las gloriosas Fuerzas Armadas. A decir eso ya estás aceptando. Por lo tanto, están que ponen ya adelante un hecho que hasta ahora no es aprobado ni se ha comprobado. Hay que esperar las investigaciones. No puedes pedir ya amnistía cuando ni siquiera sabes que son culpables o son inocentes. Por lo tanto, creo yo que están partiendo de una posición muy equivocada. ¿Y cree que es la premisa que rige en este momento las decisiones tanto en el Congreso como en el Ejecutivo esta idea de que ya se van a cansar, ya se están cansando, ya las marchas han bajado, ya no tienen la misma intensidad. Nos quedamos hasta el 2026. Yo pienso que sí. Es una lectura equivocada. Le he manifestado también a la señora Presidenta de la República que lamentablemente en estos momentos estamos presos. El gran centro democrático, la gran mayoría de peruanos es un fuego cruzado entre la extrema izquierda y la extrema derecha y eso yo lamento mucho porque al final no nos lleva a ningún buen puerto porque el centro democrático querramos o no querramos es más reflexiva, es más pensante, es más proactiva, es más propositiva a diferencia del radicalismo de izquierda y del radicalismo de derecha y por lo tanto yo creo que los peruanos debemos apostar por el centro democrático que cierto sea de paso, Omar, en los últimos años ha sido duramente golpeado. ¿Y hacia dónde percibe usted que está orientándose el gobierno de Dina Boluarte? ¿Hacia un centro o hacia un radicalismo de derecha? Ella lamentablemente está en el extrema derecha, ella se ha entregado a imagen, a cuerpo y sangre a este espacio que yo creo que en cualquier momento así como hoy la están aupando en su momento la van a dejar en caída libre y ahí ella recién se va a dar cuenta, por eso ella, hay dos parámetros que ella no está tomando en cuenta, que es el tiempo y el espacio de maniobar realidad. Ambos se le están acortando y la calle va a seguir calentándose por más que ellos la sigan negando. Y cuando usted le planteó las preocupaciones por este talante poco democrático que habría tomado su gobierno porque usted le manifestó esto, ¿qué le dicen, qué le dijo ella, qué le dijo el ministro de Justicia y de Derechos Humanos que tendría mucho que decir al respecto? No, el ministro habló muy poco, lo que sí también me referí fue en torno a lo que es la política internacional. Ahí estaba la señora Canciller y le comenté de que debe ser más prudente, manejar mejor lo que es el código de la diplomacia, el derecho internacional y el tema geopolítico, porque en estos momentos, por ejemplo, somos parte de la Alianza del Pacífico y sin embargo estamos enfrentados con Chile, Colombia y México. Pero a ver, ya hay mucho que criticar al gobierno no viene a evaluarte, pero también hay que ser conscientes que estos gobiernos han tenido una injerencia y estos presidentes han mentido de manera reiterada porque todos los peruanos vimos por televisión el 7 de diciembre que el señor Pedro Castillo hizo un golpe de Estado que no le funcionó, es otra cosa, pero la historia que nos quieren contar estos presidentes no es la correcta. Pero por eso digo, ahí viene ya la actuación de las cancillerías y del cuerpo diplomático. ¿Es necesario salir a decir te declaro persona no grata? Cuando hay otro mecanismo... Claro, pero eso le hizo el Congreso, ¿no? Por eso, como que retirar, no, el propio canciller al embajador de México, de México, lo maltrató, entonces, oye, retira a tu Congreso, retira a tu embajador. Pero entiendo que en términos diplomáticos es lo que correspondía porque Andrés Manuel López Obrador no reconocía a Dina Boluarte y, vamos, Dina Boluarte es la presidenta constitucional. Pero fíjate, la pregunta es, ¿el Perú retiró a su embajador de México y lo hizo que venga? ¿Ha hecho que venga el embajador de Chile? ¿Ha hecho que venga el embajador de Bolivia? ¿Ha hecho que venga el embajador de Colombia? No. Entonces, ahí yo creo que estamos fallando, estamos que nos vamos al extremo cuando hay pasos que debe dar el cuerpo diplomático dentro de su tradición que se encausa dentro del derecho internacional. Y solo para terminar, igual, también creo que es importante que el Perú haga respetar su fuero interno. Plenamente de acuerdo, pero hay que ser coherentes también ahí. Así como se, digamos, se critica a Evo Morales, también hay que criticar a aquellos que se van a la OEA, aquellos que se han ido a España a asociarse con el partido Vox. Hay que ser coherentes. Ah, claro. Esto es transversal. Hay que ser coherentes. Sí, como te dije, hace un instante, el Comité Nacional Electoral está convocando un proceso electoral interno que debe realizarse este año y ahí, por eso se le ha dado la recomendación que ese proceso electoral participe la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones y que las bases, a través de la democracia interna, ya den por solucionado y zanjado quién es la dirigente de la Ejecutiva y luego a nivel político de la presidencia. Muchísimas gracias. Gracias, Omar. Mesías Guevara, presidente de Acción.